¡Muy buenas a todos chicos y chicas! Bienvenidos al canal de la moto Yo soy Jorge Príncipe, ¿qué tal y vosotros? Pero muy bien Hoy vamos a ver y reaccionar A lo que ha pasado en el Gran Premio de Portugal A ese incidente entre Peco, Banaya y Mar Marquez Más todas las carreras Y todo lo que ha pasado en el día de hoy Que han habido muchísimas carreras Que si Superbike, que si Moto2, Moto3 Super Sport También Formula 1, ha habido de todo En este fin de semana, pero vamos A videoanalizar el accidente Entre Peco, Banaya y Mar Marquez ¿Quién tira a quién? Ponme tu opinión En los comentarios, si más tiración, ya sabéis Como siempre, activa la campanita con mi cerveza Bueno, de Rosy, deja un fuerte like y gas a fondo Que empezamos Que se viene la acción más Explosiva De todo Ahí está, el movimiento De Mar Marquez Tira adelantamiento en la curva 5 Se va hacia el interior Gana la posición Tira la campanita con mi cerveza Bueno, de Rosy Deja un fuerte like y gas a fondo Que empezamos Que se viene Un poquito más Largo Se va solo un pelín largo Si va ¿Estáis viendo? Un segundo, chicos Que tengo que quitar una cosa A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver ¿Dónde la encuentro? Tira adelantamiento en la curva Un segundo A ver, ahí estamos Vale Recuperamos la imagen Aquí está El momento Tira adelantamiento Se va largo Solo un pelín Parecía que se iba muy largo, pero no tanto Y aquí llega el momento La decisión de Peco Vannaya Ve a Mar Márquez Y aquí viene el error, ¿vale? Vannaya Comete el error De medir mal El único que podía salvar esta situación Era Peco Vannaya que decide hacer El lacito, decide dar ese golpe De gas para meterse Inmediatamente delante de Mar Márquez Pero no mide bien, Mar no se va Tan largo como vamos a ver ahora Y Mar pues evidentemente Intenta volver a la trayectoria Y a la trazada natural, ¿no? Y bueno, es un lance de carrera Pero Evitable, el único que podía evitarlo Era Peco Vannaya Pero es lance de carrera Si os fijáis Parece que Mar se va a ir muy muy largo Pero no, ya Mar que está inclinando Y está volviendo ya a la trayectoria ideal Y está volviendo ya a la trayectoria ideal Peco decide Justo aquí Hacerle el lacito Y volverle de adelantamiento Inmediatamente Eso le costó Pues en vez de acabar Quinto o sexto Pues acabar con cero puntos En vez de acabar con catorce puntos O quince puntos más O trece Pues acabó con cero puntos Tanto para él Como para Mar Marquez Si os fijáis Ahí está Mar sigue estando dentro De la franja de goma Donde está la trayectoria Si os fijáis Aquí está más gris claro Aquí abajo Pero Mar sigue estando dentro De la franja de goma Dentro de la trayectoria Y Peco a Vanaya Pues creo que picó un poco de De optimista En este adelantamiento Y Mar también picó un poco De optimista En defenderse De este adelantamiento Pero bueno Como estáis viendo Ahí llega el toque Y los dos por el suelo ¿Quién tiene la culpa? Pues es lance de carrera Pero el que decide Hacer el lacito Dar el golpe de gas Meterse por dentro Es Peco a Vanaya Esa decisión Si hubiese tomado otra Pues los dos Habían acabado la carrera Entonces También Peco a Vanaya Es el único que está En disposición De ver Las dos líneas Las dos trayectorias Que va a hacer uno Y que va a hacer el otro Mar Mar que está delante No puede mirar para atrás No tiene retrovisores Pues Esto es lo que ha pasado En fin Creo que se podría haber evitado Creo que Peco a Vanaya Lo podría haber evitado Claramente Lo podría haber evitado Peco Pero Tiró a Márquez Y con ello También se cayó él Evidentemente Ninguno de los dos Quieren acabar por el suelo Pero esto es una maniobra Que se podría haber evitado Clarísimamente Si Peco a Vanaya No decide Hacer el lacito Y devolverle el adelantamiento Inmediatamente Cuando Ha pecado de optimista Y quería que Márquez Iba muy muy largo Pero no Como he explicado antes Ambos Están en la trayectoria ideal La trayectoria buena Ambos están dentro De la zona De Goma Y de trayectoria No es que Márquez Estén en el filo Aquí en esta línea Que está justo en el filo No, no Márquez está bastante Dentro de la goma Está bastante dentro De la trayectoria Márquez No está en el filo De la trayectoria ideal Ni saliéndose Por la zona sucia Que está por aquí Que se ve claramente Los diferentes tonos De 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 la goma Donde Por donde pasan Todos los pilotos Por donde pasa la trayectoria ¿No? Pero bueno Ya está Lance de carrera Para mi opinión Creo que se podría haber evitado Peco ha entrado con todo Y ha tirado a Márquez Habrá gente que piense Que sea Márquez El que Ha pecado de optimista Y ha cerrado la trayectoria Con Peco dentro Pero Mark No puede Saber Donde está Peco Mark gana la posición Mark está delante Mark está delante No puede saber Que Peco Le va a hacer Un lacito Sabiendo que Peco Estaba perdiendo Casi un segundo Por vuelta Porque Peco Se había reventado Las gomas Le había pasado Pedra Costa Pedra Costa En una vuelta Le había sacado Más de un segundo A Márquez Y venía Mark Márquez Para hacer lo mismo Que Pedra Costa Levantarlo Y en la última vuelta Sacarle un segundo Porque En una vuelta Le sacaba un segundo Porque esto era La curva 5 Probablemente No le hubiese sacado Un segundo Como Pedra Costa Pero creo que Mark Márquez En esta vuelta Le podría haber sacado Perfectamente A Márquez Ocho décimas Porque Márquez Estaba listo Estaba sentenciado No tenía gomas ¿Vale? Pero bueno Ha decidido Temerariamente ¿No? Porque A Río Revuelto Pues A Río Pasado Pues ya se sabe Lo que Lo que Si se podía haber evitado Pero bueno Una maniobra Un poco temeraria Mark ha tenido que ir Al centro médico Que le miren el hombro Por lo visto Le han dado el fit Y está ok Pero Mark está molesto De este hombro izquierdo Porque ya sabemos Que Mark Ya tiene muchas carreras Encima Y tiene los brazos Y los hombros Bastante trillados Y bueno Es lo que hay Es lo que ha pasado Amigos En fin Ponedme en los comentarios También podéis votar En el chat Quien tiene la culpa Si Peco o Márquez De momento la votación Va ganando Que la culpa La tiene Peco En un 95% ¿Vale? Y Si esto Hubiese sido Al revés Si hubiese sido Mark El que estuviera Por el interior Y Peco El que estuviera Por fuera Creo Que a Mark Le hubieran sancionado Con una Lollab O dos Para la siguiente carrera Sinceramente Pero Como ha sido Mark Al que han golpeado Y al que han tirado Pues No ha habido sancion Para Peco Lo creo Bastante Bastante Pero bastante fuerte Pero bueno En fin Mark Las declaraciones Que ha dicho Es que En la telemetría Se ha visto claramente Y Ducati Sabe Lo que ha pasado Como diciendo Ha sido culpa De Peco Y se van a callar Todos como Como perras Como diciendo Aquí no ha pasado nada Como ha sido culpa De Peco Vamos a calmar Las aguas Desde ya Nadie va a hablar más ¿Sabes? Pero bueno Esto es lo que ha pasado Señoras y señales Vamos a continuar Para Bingo Vámonos con El gran premio El gran premio Vamos allá Se daba la salida Mark hacía muy buena salida Como la Spring Pero Los que la cagaron En la salida De la Spring No la han cagado En esta ocasión Y Mark No pudo meterse Cuarto o quinto Estaba aquí detrás En torno a la sexta Séptima posición Entre las KTM Como estáis viendo En pantalla Se daba la salida Aquí está Mark 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sexto Como bien he dicho antes Entre las KTM Ha estado Mark En la salida Y bueno En el grupo por detrás Pues las ondas Junto con Morbidelli Morbidelli se ha caído Raúl Fernández Se ha caído Álex Márquez Se ha caído Creo que Joan Mil Se ha caído Pero ha cogido la moto Y ha continuado Porque ha llegado a boxes Sin alerones traseros Joan Mil Y con el mono negro Como si alguien le ha dado Un motazo por detrás Pero bueno Si os fijáis No sé si aquí Ya tiene el alerón este Colgando Si da la sensación El alerón este Ya está roto De la caída O de un toque Que ha tenido Con alguien O no sé si este Ha sido un toque Con alguien Y después se ha caído Porque ha terminado Con el colín Sin alerones Totalmente Solo tenía Un pequeño Apéndice De 6 o 7 Que tiene el colín En fin Las ondas Dicen que han dado Un pequeño paso adelante Que han visto algo Que han mejorado Pero que todavía Están muy lejos Onda acaba de Hacer su moto nueva Acaban de Hacer este proyecto nuevo Y yo creo que Hasta dentro de un año Pues Por final de temporada Poco puede hacer En fin El hombre del día Sin lugar de dudas Ha sido Pedra Costa Que ha podido Remontar Pasar a Marquez Pasar a Peco Dejarlos atrás A ambos Ambos Tanto Peco como Mark Se veía que tenían Hoy problemas de neumáticos Mark Ha sido muy listo Y ha guardado Los neumáticos Antes que Vanaya Y Mark Ha atacado a Vanaya Al final Para adelantarlo Y rebasarlo Pero Vanaya Ha dicho que no En fin En ese lance Yo creo que Haciendo un cómputo Global Creo que sale más A perder Mal Mark Y diréis ¿Por qué? Si se han caído los dos Y los dos han hecho un cero Porque Tanto Vanaya Como Mark Ambos saben Sus cartas Ambos saben Que Vanaya Su GP24 Va a evolucionar A más Va a ir a más rápido A más rendimiento Y va a tener más opciones De ganar el mundial Las opciones De ganar el mundial De Mark Mark O de hacerlo bien Pasan por las cinco primeras carreras O seis primeras carreras Porque es una GP23 Del año pasado Y ya no va a ir a más Ya no va a evolucionar más La GP23 Entonces Pasa por Hacerlo Lo mejor posible En las primeras carreras Que es donde va a tener La gran ventaja Mark Mark De tener Una base De setups Y de rendimiento Con la que compararse Con el año pasado Y mejorar un poco Este año Entonces Todos los puntos Que pierda Mark En las primeras carreras Pues Tiene mucho más que perder Que Peco Vanaya En este caso Por eso pienso Que en el cómputo global La Vanaya Hoy la ha salido Bastante Medio barata Porque prácticamente Ya se ha quitado A un rival Por el mundial Que ya tiene Mark Mark Un cero Y que encima Después Mark Mark Va a tener que luchar Con una GP23 Contra una GP24 Que va a evolucionar a más Como habéis visto En el vídeo Creo que también Ha sido culpa De Peco Vanaya Del accidente Pero bueno En fin El tiburón Hoy se ha salido El tiburón Decimos Que viene el tiburón Que viene el tiburón No, no El tiburón no viene El tiburón Ya está aquí Y ya está Mojándole la cara Al campeón del mundo Y a Mark Mark 8 veces campeón del mundo En el pasado Hachazo A Peco Se iba un poco largo La caída de Morbill Que no la hemos visto Aquí en el inicio De carrera Se colaba Se colaba un poco La bestia Bastianini Se colaba En la curva 5 Peco casi se Bueno, no sé Si se llega a tocar Toca a Vanaya Peco se queda Un poco frenado Mark Mark Toca a Peco Porque ha habido ahí Una carambola De Vanaya Se cuela Bueno Bastianini se cuela Vanaya Toca a Bastianini Vanaya se frena Un poco en ese toque Llega a Mark También se golpea Con Peco Vanaya Y Mark También se queda Un poco frenado Y ha habido ahí Un poco Carambola En fin La caída de Alex Mark De la curva 5 Sin consecuencias Se le fue el tren delantero Y Poco más Poco más Hachazo aquí De Binder a Miller Que se va un poco largo Y aprovecha también El tiburón De Mazarrón El tiburón Hachazo a Márquez En la 1 Hachazo a Binder En la 1 También Y el tiburón Y así Cada adelantamiento Es espectáculo Porque los 3 primeros Han escapado Y no se han adelantado Ni una sola vez Pero bueno Aquí el tiburón Preparándose el adelantamiento Aquí el tiburón Adelantando a Vanaya Que Se le movía el tren trasero Le flameaba un poco Y Vanaya Podía recuperar la posición Porque se iba un poco largo El tiburón Ahí está La coladilla Y Vanaya por dentro Y bueno gente Ya a partir de aquí Lo que hemos visto El tiburón Para adelante Mirad lo lejos Que estaba Mar Márquez Y en tan solo 2 o 3 vueltas Ha cogido a Peco Le ha pasado El tiburón Le ha pasado a Márquez Y bueno Ale Márquez Que se retiraba Porque no tenía nada que hacer Y bueno El tiburón Se ha preparado Otro adelantamiento En la curva 3 Magistral Adelantamiento del tiburón En la curva 3 Para adelantar a Peco Por fin Y a falta de 5 vueltas Pues Lo tenía hecho Martín Como un martillo Martín hoy Ha sido El justo vencedor Claro vencedor Y aquí está El error de Peco Vanaya Que ha medido mal Su lacito Se metía por el interior Tiraba a Mal Márquez Y ambos por el suelo De hecho Mark Si que ha ido por la moto Y Vanaya Como que Se ha quejado Como diciendo Mierda La he liado Mierda La he cagao Y Mal Márquez Inmediatamente ha ido por la moto Mientras que Peco Sabía ya que La había liado un poco En fin Antes de eso Mark intenta un adelantamiento Donde Peco Le cierra la puerta En la cara Peco Estaba en plan Yo me quedo sin gomas Pero Márquez No me pasan Por mis cojones ¿No? Y al final Los dos al suelo En fin Aquí Problema mecánico En plena recta La caja de cambios De Mame y Viñales Se rompe Se ha tirado Desde la vuelta 6 Sin la sexta Marcha Viñales se Se ha tirado Casi toda la carrera En segunda posición Casi cogiendo a Martín Con una marcha menos Sin sexta Hasta que al final de carrera La caja de cambios Ha petado Y Lo ha tirado Al final En la primera curva Se ha caído Yendo por fuera Lento Yendo lento Pero así que ha sido La moto La que ha tirado A Mame y Viñales Como que la caja de cambios Ha bloqueado un poco El tren trasero Y Mame y Viñales Ha pegado un revolcón importante Ha pegado un caderazo Dice que tiene Algo en la cadera Un poco tocada Pero está bien Y aquí la victoria De Jorge Martín Que ha hecho el Siu De Cristiano Ronaldo ¿No? Ha hecho Siu Espérate, espérate Vamos a hacerlo bien Siu Ahí estamos Pasaron todos por meta Este hombre que ha sido El mejor Y la replay Del incidente Que antes lo hemos visto En vídeo Lo hemos analizado Y En fin Error grave De Pekobanaya Claramente Es justo aquí Martín va un pelín largo No del todo Porque como hemos analizado Mark Se quedaba En la trayectoria ideal No se iba tan largo Se quedaba en la zona de goma No se iba Afuera de la zona de goma Ni a la zona sucia Y Peco Bueno Ha pecado Peco Ha pecado De optimista En el adelantamiento Aquí vemos el trayazo Que le ha dado la moto a Maverick Pumba Y en fin La foto del día La foto del día Señoras y señores Peco Peco tirando a Marquez ¿Quién lo iba a decir? Marquez siempre está En casi todas Marquez En casi todas Siempre Suele Tener la culpa Pero hoy no Hoy ha tenido la culpa El campeón En fin amigos Así ha acabado la cosa Martín primero Bastianini Pedra Costa En el podio Binder Miller Ojo Tres KDM Aquí Cuidado Tercera Cuarta y quinta Bechequi Sexto Fabio Cuartararo Séptimo Ya que se han caído Tres en las dos últimas vueltas Pues todos estos Han ganado buenas posiciones Alex Esparcaro Octavo Oliveira Noveno Dillan Antonio Dillan Antonio Décimo Augusto Fernández Undécimo Ni tan mal Para lo mal que se le está dando Este inicio de campeonato En fin Joan Mir Décimo Segundo Ha acabado bastante bien Joan Mir Por delante de Alex Rins De Nakagami Y de Zarco Fuera de carrera Luca Marini Bueno no Al final de carrera Han acabado Fuera de puntos Marquez Luca Morbidelli Pero estos Han rodado Marquez se ha caído Y ha quedado por delante De Luca Marini Sin caerse Luca Marini Morbidelli si es que se ha caído Y ha continuado la carrera Pero Luca Marini No se ha caído Y aun así Marquez Ha acabado Medio segundo Por delante de Luca Marini Su ex moto La ex moto de Luca Aun cayéndose Quedando delante Y la ex moto de Marquez Aun cayéndose Quedando por detrás Curioso dato Fuera de carrera Magnaya Alex Marquez Raúl Y Viñales El mundial Así está la cosa De calentita Martín Por primera vez Bueno por primera vez No Por segunda vez En su historia Liderando el mundial De MotoGP Pero esta vez Con una clara ventaja Y probablemente Le dure más de Una carrera Más de una semana ¿No? Más de Un gran premio Ser líder 60 puntos Binder Segundo A 18 Bastianini A 21 Vanaya A 23 Con el primer 0 Ni tan mal Pedra Costa 32 Mar Marquez Con un 0 A 33 Recordad que Un gran premio Consta de dos carreras Y de 37 puntos En juego O sea que Hasta Dice Párgaro Pueden ponerse líderes En los siguientes Grandes premios Dependiendo de los resultados Si gana La sprint Y gana la carrera larga Y los demás No hacen unos buenos resultados Podrás recuperar rápidamente Las primeras posiciones O no Ya Viñales está Por detrás A más de un gran premio A 41 puntos Miller a 44 Y Dillán Antonio Ahí Sin hacer mucho ruido Décimo A 45 puntos En fin amigos El tiburón de Mazarrón Hoy se ha salido Del pellejo Ha dicho Lorenzo Que El tiburón Espera ganar En la sprint O en la carrera larga En Jerez El podio Y ojo al matojo El tiburón Se coloca como El tercer piloto Más joven De la historia En conseguir un podio Detrás de Mamola Y de Salatino El argentino Bueno el argentino no Eduardo Salatino En el gran premio De Argentina Mamola en el gran premio De Finlandia Y Pedro Acosta En el gran premio De Portugal Nori Ave En Brasil Mar Márquez En Qatar Hizo podio Que jóvenes En fin Así está el Raider Championship En la general Y Nos pasamos a SBK Donde Bulega Lidera el mundial 87 puntos Pero ya viene Bautista Amigos Bautista Bautista Ha dado un recital Este fin de semana De menos a más Siendo penalizado Siendo lastrado Saliendo el 14 Remontando 11 posiciones Luchando por las victorias Bautista Se la ha sacado Ha ganado en el día de hoy Un carrerón Que ha hecho Bautista Saliendo tercero En el día de hoy Gracias a la remontada Que se ha pegado Por la mañana Y ha ganado la carrera Claramente Les ha Les ha vapuleado A todos Menos a Toprak Que en la sprint Toprak Ahí ha hecho de las suyas En la última curva Ha hecho de Rossi Lorenzo En la última curva Toprak ha pasado a Bautista Y le ha ganado la carrera Toprak En la carrera corta En la super pole race Pero bueno Así está el mundial De SBK Todos en un pañuelo A 12 puntos De Bulega Bautista Lous Toprak A 16 Andrea Llanone Ha tenido un 0 hoy Se ha caído la carrera larga A menos 36 Petrucci a menos 40 Plocatelli a menos 42 En fin Así ha acabado la carrera de hoy Bautista Le ha metido 2 segundos A Nicolo Bulena 7 segundos a Toprak 12 segundos a Van der Mark 15 segundos a Petrucci En fin Ahí están los resultados Y hemos visto A esta maravilla La RC213VS De calle Pero con todo el carenado De circuito De Mick Doohan Que hoy era el gran premio De Australia Donde corría su hijo En GP2 Y ha salido a pista Mick Doohan Y se ha dado una vuelta Con otras leyendas Y también Contra su hijo ¿No? Han dado una vuelta Padre e hijo En el Formula 1 Y en la moto Brutal Este diseño Es el diseño De la NSR Del año 94 Un diseño De fábrica De los más bonitos De la historia Del motociclismo En fin Señoras y señores Dicho esto Y habiendo visto Lo que hemos visto Y analizando El accidente Vamos a oír Palabra por palabra Que ha dicho Mar Marquez Que ha dicho Mar Marquez Al respecto Así que yo me callo Y vamos a oír A Mar Marquez Alenta Decir Sus palabras Del incidente Sobre Peco Vanay Y Mar Marquez Si que voy mejorando Si que estoy Estoy bien Pero como se ha visto Aún hay 3-4 pilotos Más rápidos Que nosotros Aún no lo tengo Muy por la mano Este fin de semana Me he caído Tres veces Y las tres Sin buscar el límite Con cosas de automatismos Con la moto Porque la del warm up También No iba tirando Porque era la segunda vuelta Y Que ha metido el hole shot Y ya toca los botones De la Ducati Donde no tocaba Porque todavía Está aprendiendo A manejar la Ducati Y se ha caído Tres veces Por eso Ayer lo vimos En el vídeo de ayer Lo analizamos Y vimos los accidentes De Marquez Y vimos como activaba El hole shot En un sitio Donde no tocaba Y se caía por eso Simplemente se me ha escapado El pie de la estribera Y me he caído En esa curva tres Pero bueno Son cositas que tengo que ir Aprendiendo Y hoy ha sido una carrera Que iba con mucha calma Iba con mucha calma Iba para acabar Quinto o sexto Y aún así No podía acabarla Tiene un punto de vista Un poco diferente Pero dice que está conforme Con que no haya sanción Hemos hablado con Peco Él tiene un punto de vista Un poco diferente Pero dice que está conforme Con que no haya sanción Tú esperabas Que no lo hubiera No, no es decisión mía El psiquiayo no Al final Los stewards Son los que tienen que poner La línea Al final Han acabado dos pilotos Al suelo Para mí Las carreras Pues hay toques Y ha sido una situación Donde pues Lo he adelantado He medido un poco largo He mantenido mi posición Pero bueno He visto cosas En la telemetría Que bueno Al final No puedes defender Demasiado Yo soy de los que defiende Posición Pero tienes que saber Aceptar Cuando estás En una posición De quinto o sexto No hace falta Exagerar Más de la cuenta ¿Qué cosas Se veía en la telemetría? No, bueno Lógicamente Peco ha defendido Como es normal La posición Y no se esperaba Pues Provocar ese toque Y caer los dos Pero al final Son experiencias Tanto para él Como para mí Y ya te digo Los dos Estamos Estamos fastidiados Porque era el último Resultado que queríamos Lo de la telemetría Que ha dicho Márquez Importante En la telemetría Se ha visto El error De Peco Y también En otras declaraciones Que ha dicho Márquez Por escrito A la prensa Ha dicho que Ducati Ha visto la telemetría Y sabe De quién es el error Claro Y como diciendo Que no ha sido error suyo Que a él le han dado Y que ha sido Peco o Vanaya El que ha cometido Ese claro error Dicho Palabras sexuales De Márquez ¿Qué os habéis dicho? ¿Te has encontrado ahí con Peco? ¿Qué os habéis dicho? Bueno al final Es un resultado Que ni uno ni el otro Queríamos Pero Bueno Se han visto ya Las imágenes Al final Pues Peco estaba sufriendo mucho Esas últimas vueltas Y bueno Lo he pasado Para intentar Pues abrir Abrir hueco Pero en esa pues Ha intentado defenderla A la posición Con demasiado optimismo Y bueno Hemos acabado los dos Al suelo Son cosas que pasan En las carreras Lo importante Es que Velocidad teníamos Hoy sí que es verdad Que en carrera Hemos sufrido un poco más Pero he estado calmado No quería cometer ningún error Sabía que Puntos eran Eran necesarios Y buenos En esa quinta posición Pero nada Ahora pues Un paroncito Y en Austin más Bueno Más declaraciones Peco Bandaya Ninguna sanción Estoy conforme Sí Absolutamente ¿Estás conforme Con que no haya Ninguna sanción? Estoy conforme Sí Absolutamente Está Está conforme Absolutamente Peco Bandaya De que no haya sanción Porque sabe que Y lo dice con una sonrisa Prácticamente De oreja a oreja Porque sabe que La culpa ha sido suya Y el único que iban a sancionar Era él Pero Por eso dice que Está conforme Que no lo hayan sancionado Vaya ¿Estás conforme Con que no haya Ninguna sanción? Estoy conforme Sí Absolutamente ¿Hasta ese momento Estabas sufriendo Más de lo que esperabas En carrera? Sí Mucho Ha sido un poco Extraño Porque me encontraba bien Ayer Me encontraba bien Esta mañana Todo iba perfecto Y en la carrera Algunos problemas Que hemos tenido El primer día Han vuelto Y me costaba mucho He intentado Gestionar mucho Las gomas Pero al final Me he quedado sin Y las últimas vueltas Han sido bastante difíciles Lo he intentado Cuando me he adelantado A Pedro He intentado Estar con él Pero era imposible Iba demasiado fuerte Y lo único Era luchar Para terminar En esta quinta posición Que después Podría ser una cuarta Con la caída de Maverick Con el problema Que ha tenido Maverick Y nada No he llegado Hasta el punto Perdona la última En dirección de carreras Coincido con Marc ¿Habéis podido hablar Los dos o no? Hemos hablado los dos Me gusta esta forma De que los pilotos Se hablen Pero seguramente Los dos tienen Dos puntos De vista diferentes Bueno Pues hasta aquí El lance de carrera Amigos Vamos a ver Más cositas Difícil Desearlo diferente Pienso difícil Desearlo diferente He intentado Cruzar la línea Él ha intentado Cerrar su línea Para Para Estar delante Y hemos Nos hemos tocado Y hemos terminado Con cero puntos Los dos ¿Y qué os han dicho En dirección de carrera? ¿Va a haber una sanción? No tendremos sanciones Seguramente Porque ya La sanción es Tener cero puntos Hoy Los dos Pero Nada Son situaciones Muy difíciles De ver De entender Uno intenta Hacer lo máximo Y nada Para 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 Su mismo Y nada Hemos Hemos tocado Bueno Es lo que hay Pienso Más declaraciones Vamos a ver ¿Quién más ha hablado? Maverick Prácticamente la vuelta 6 Y Es que ya me Me fallaba el cambio Desde prácticamente La vuelta 6 Y no me entraba No me entraba la sexta Y perdía muchísimo En la recta Entonces cada vuelta Iba peor A peor A peor Con la esperanza De llegar al final De carrera Pero al final La última vuelta Ha dicho basta Y ya no No entraba la sexta Y luego cuando He intentado Volver a pista Estaba en neutral La moto Y de golpe Se ha puesto la marcha Y me ha tirado por arriba Bueno Los tiempos eran Increíbles Aun con problemas Me faltaban al menos 6 o 7 kilómetros Por hora en la recta Y hacíamos 38 Así que Me voy contento Como piloto He dado el máximo Hay cosas que Que no están En nuestras manos Esto está en En Noale Que sabemos Que la fiabilidad Es algo que Que debemos mejorar Y como equipo Seguiremos trabajando Y creciendo Y este fin de semana Hemos hecho Pasos agigantados Hacia adelante Y eso es lo positivo ¿Habías tenido alguna vez Algún problema similar Con el cambio? Jerez Jerez También se me rompió El año pasado Pero Durante esta pretemporada Nunca había tenido problemas Con el cambio Pero desde la vuelta A tres Y iba suplicando Digo por favor Llega hasta el final Porque estaba en una muy buena posición Pero cada vez iba peor A peor Y cada vez me entraba Más tarde la sexta Y hasta que ha dicho Pro Pero bueno Hay que aceptarlo Hay que aceptarlo Y realmente quiero que esto sirva Para Aprilia Para realmente Que sea un golpe Para seguir mejorando Y hacernos crecer Porque Es que no sé Hoy me sentía Que podía ganar Otra vez Pedra Costa Felicidad a mi madre Que es su cumpleaños La última cosa Yo quería felicidad a mi madre Que es su cumpleaños Hoy Vaya regalazo Sí, sí Y está por aquí A toda la gente Que me ha ayudado ¿No? Porque al final No se veía muy claro El salto MotoGP No, mío Entonces Creo que Toda la gente Que ha apoyado Desde los que me dejan El circuito de fortuna Miguel y Eva Adri que está ahí detrás Empujándome cada día Para entrenar Mi madre y mi novia Que se han tenido que ir En el último momento Entonces creo que Hoy A mi hermana que ha estado por aquí A mi asistente Ha sido más que un día Regodondo hoy Muy contento Pedro Acosta La verdad Pedro Nos tiene sin palabras Sigue así Con esa calma Además Muy pocas caídas Lo está haciendo brutal Peldaño, peldaño Yo me he tirado a la piscina Yo creo que en Jerez Puedes conseguir tu primera victoria Ojalá sea así Disfrútalo Y sigue así, tío Sigue así Ojalá, ojalá Muchas gracias Nada, lo dicho, brutal Más cositas Pues venga Ahí está George También para hablar contigo Pones el espectáculo Disfrútalo En este caso Teníamos demasiado Engine break Sobre todo en la 15 Porque no terminaba de cerrarla Y veíamos que Bagnat ya iba mucho más largo Al inicio Y luego la cerraba mucho mejor Martín ¿Qué ha ganado hoy? ¿Qué ha estado centrado Para mejorarlos? Bueno, sobre todo A nivel mental Creo Junto con mi psicólogo Hemos trabajado Cosas importantes Que creo que Que me hacían ser más Más débil ¿No? Tener más dudas O intentar controlar las cosas Y ahora las cosas son como son Hay que aceptarlas Y quizá estar más tranquilo Durante carrera Sé reenfocarme muy bien Sé qué pensar Otras veces Se me iba al santo al cielo En carrera O tenía más dudas Pero ahora Me sé hablar a mí mismo Digamos Y creo que esto Me está ayudando De todas formas Sin la velocidad No llegas a ningún sitio Y estamos dando pasitos adelante Hoy la carrera ha sido muy rápida Acabando en 38 Cada vuelta Ha sido complicado Mantener ese ritmo tan rápido Pero me he demostrado He tenido ese martillo Vuelta a vuelta Y poder pilotar suave Pero siendo competitivo Ha sido la clave Bueno, señores y señores Continuamos para Bingo La verdad que Estás haciendo la moto bien Tú sabes Cómo se maneja el tema No, no Pero La verdad que la moto Ha ido muy bien Comparado a cuando montamos El depósito pequeño Se me hace un poco Una moto más fácil Una moto de lo que yo Vengo más tiempo acostumbrado Algo más estable Por el peso de la gasolina Entonces Creo que tendremos que dar Bastantes pasos Con el depósito pequeño En la sprint Pero por lo menos Tenemos una moto competitiva Pues felicidades Nos has hecho vibrar Y disfrutar muchísimo Muchas gracias ¿Es pronto lo que tú esperabas o no? Creo que ha llegado más pronto De lo que todo el mundo esperaba Porque este fin de semana El viernes empezamos fuera de la B2 No, tenemos que estar muy contentos Al final Creo que hoy hemos gestionado Las carreras bien Igual que en Qatar A lo mejor iba muy al límite Al principio Para engancharme Hemos probado algo En el Walmart Para la salida Ha ido mucho mejor hoy Creo que solo he perdido La posición con Brad Y con Marc Entonces ha sido un comienzo Porque ayer La curva 3 estaba al 15 Entonces Bueno Tenemos que estar Súper contentos De la manera que hemos gestionado Porque en Qatar A lo mejor se nos fue un poco de las manos Ha habido momentos Por ejemplo En los primeros intentos De adelantamiento a Peco Que daba la sensación De que tenías muchas vibraciones ¿Tú te sentías así? ¿O no? ¿O sentías que lo tenías bajo control? El problema Es que he hecho demasiadas puertas Detrás suyas Muy detrás Para intentar Estar en una posición Clara Para adelantar Se me ha subido la presión De neumático adelante Y ha sido ya De decir Mira me tiro Y ya ves como Gestiono esto Ha sido Ha sido un desastre El primer adelantamiento Ha sido un desastre Casi me caigo Dos veces en la misma curva Entonces Bueno Después sí que me he intentado Hacer líneas diferentes Haciendo así un poco Como los coches de Fórmula 1 Y tal Y preparando un poco mejor Sobre todo la curva 3 Porque cada vez que iba Muy detrás suya Con las turbulencias Y a lo mejor Tenía un poco de vibración En la parte de atrás Siempre me iba un poco Largo en la curva 1 Y no era capaz quizás De cerrar bien la 2 Entonces Bueno Tenía que estar un poco más concentrado Es verdad que eso también Me ha ayudado a calmarme un poco Y a ir un poco más Mirando lo que hacían ellos Con el cuerpo Que Peco siempre es uno de los Que salva muy bien la goma Los domingos Entonces Creo que esto nos ha servido También para aprender mucho De ver lo que está haciendo Peco Yo sinceramente lo que pienso Es que El que había adelantado Y estaba delante Era Marc Por lo tanto Marc es el que está por delante En ese momento Quien devuelve El adelantamiento En ese punto Es Peco Vagnaya Por lo tanto Peco como está adelantando Tiene que prever un poco Dónde está el piloto Porque Marc no puede ver Lo que está haciendo Peco O sea Marc está completamente Inclinado Peco le viene por detrás Entonces Peco Peco evidentemente Que tampoco ve a Marc Pero tiene que interpretar Que Marc puede hacer eso Y le tiene que dejar Algo de espacio El problema es que Esa curva tiene Un banking especial Que no le permite Dejarle espacio a Marc Entonces llega Llega al toque Pero sinceramente Yo pienso que Marc Ahí poco podía hacer Marc ha intentado El adelantamiento Se ha ido un pelín largo Pero era Peco El que estaba adelantando Por dentro Y tenía que haber Dejado un poquito de espacio A pesar de que evidentemente En una curva Con este banking Es muy difícil Dejar espacio Sí porque ayer Justo un fan Me dijo Si ganas Hace el show Y yo mira Que no soy nada futbolero Y no veo nada Pero Pero se le dije A mi equipo Para motivar Y dije Mañana si gano Voy a hacer la celebración Y he tardado Porque iba tan rápido Que no conseguía Encontrar el balance Pero al final Lo he hecho Y con energía Hoy estaba muy concentrado En la salida Sabía que era la clave Para poder ganar la carrera Hoy Ayer seguramente Con una buena salida También hubiese podido Pero bueno Estoy feliz Feliz porque he trabajado mucho Sobre todo Me he centrado En esos detalles Que otras veces Dejo quizá escapar Porque ya me encuentro Medio cómodo He ido detalle a detalle Para sentirme al 100% Hoy hemos probado cosas Pero aún Sigo con mi moto Con la casi parecida A la del año pasado Con mi base Aún no conseguimos Dar ese pasito De velocidad Pero bueno Hoy ha sido Más que suficiente Me he encontrado muy cómodo Al ser más progresivo En las primeras vueltas Seguramente Luego no he tenido Tantos problemas Al final Y he podido Ir de menos a más Y al tener esa posición De primero Más o menos cómoda Porque tenía ya Maverick y a Enea Muy cerca Pero 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 les tenía controlados Ahora que se acercaban Daba otro apretoncito Así que muy feliz Tenía quizá dudas Sobre Sobre Mí incluso Desde el año pasado No acababa de Encontrar esa Tenía ese miedo A perder Y por fin he vuelto A ganar Así que muy contento Y ya de aquí Pues solo queda Seguir trabajando En mí mismo Y en intentar mejorar Vamos a ver Más cositas Pues Último repaso Vamos a ver Las declaraciones De los pilotos Si hay algún piloto Más que ha dicho algo Vamos a ver Que hay por aquí Pues Ya estaría Pues ya estaría Amigos Pues Con esto Y mi coche Cerramos Capítulo De Moto GP Cerramos Capítulo De Moto GP Señoras y señores Ya hemos visto Todo lo que teníamos Que ver Todo lo que ha pasado Que han pasado Muchas cosas Y ha habido Muchos accidentes Vámonos con el capítulo De Moto2 Se daba la salida Buena salida de Manugás Buena salida de los españoles Aldeguer ha sido penalizado Por escaparse un pelín De nada en la salida Pero aún así Tenía un ritmazo Aldeguer espectacular Y ha remontado Doble long lap penalty Y casi lucha Por el podio Ha sido espectacular Lo que ha hecho Aldeguer En el día de hoy Ahí se meneaba Un poquito Aldeguer En la salida Hacía la long lap Dos Long lap Se caía Su compañero de equipo Yendo Líder Alonso Alonso López Se iba al suelo Canet Lideraba Se escapaba un poquito Y se ha llevado la victoria En fin Una victoria Mericidísima de Canet Buen podio de Manugás Buen podio de Joe Roberts Sustito de Manugás aquí Un saludito para Golander Bienvenido al canal de las motos Gracias por suscribirte Activar la campanita Y dejar un fuerte Like gas a fondo Que es gratis Amigos Manugás Le pegamos un trayazo a la moto Y ahí ya Adiós a la P2 Pero ha podido mantener la P3 Acabado la carrera Celebración con la pierna fuera De Canet Victorio de Canet Joe Roberts Manugás Fermín Aldeguer cuarto Con doble long lap Creo que ha salido el undécimo Décimo segundo Imagínate Sergio García Dolz Con Ayogura Las tres Bosco Oscuro Juntas Celestino Vieti Séptimo Albert Arenas Octavo Marco Ramírez Chantra Alcoba Arbolino Valtus Sena Vuelta Vuelta Vigésimo quinto Y fuera de carrera Ayumu Sasaki En fin Así está el mundial de moto 2 Canet lidera A dos puntos Joe Roberts A cuatro puntos Manugás del liderato Sergio García Cinco puntos Adonso López A seis puntos Ogura a siete Valtus a ocho Marcos Ramírez A catorce Celestino Vieti A quince Albert Arenas A quince Todo apretadísimo Solo tienen dos carreras Por detrás Tenemos Arenas Fermín Aldeguer A dieciocho puntos Chantra Veinte puntos Alcoba Veintidós Y fuera de La distancia De una victoria De un gran premio Tony Arbolino Con veintisiete Van der Gürber Veintiocho Vélez Dender A veintinueve Sena Inclus A veintinueve Darren Binder A treinta Con un puntito Darren Binder Y hasta aquí El capítulo De Moto2 Que ha sido una carrera Muy interesante Me ha gustado bastante Y la de Moto3 Ya ni os cuento Moto3 Carrera espectacular La de Moto3 Buena salida Y la primera caída Yamanaka Se iba al suelo Y Ángel Piqueras No podía evitar Al piloto japonés Se lo comía Con papas El piloto español Ángel Piqueras El cuñado De Pedra Costa Se comía La moto De Yamanaka Y se iba al suelo F en el chat La pelea Olgado Chapó Por él y su equipo Tienen una moto Que corre en recta Una barbaridad Ni al rebufo Pueden adelantarlo Ni en Qatar Ni aquí Y como había apostado Por Daniel Olgado Se ha llevado La victoria Por delante De Rueda Rueda lo intentaba En la penúltima curva Pero Olgado Con más velocidad Pasaba delante Y ganaba la carrera Finish Y así ha quedado Y así ha quedado la cosa Olgado Rueda Hortolá Triplete español Alonso Kelso Beyer Nepa Joel Esteban David Muñoz Pitito Fernández Décimo Muy meditoria Décima posición Primera onda Grande Pitito Grande Adrián Fernández Que ahora vamos a ver Cómo ha tenido que correr El gran premio Deportimao Me vais a flipar Jeku Rolston Un décimo en puntos Mateo Bertelle Suzuki Vicente Pérez Cototen Y fuera de puntos Nicola Carraco Filippo Fariolet Tayo Furusato Wadley Noah de Wadley Joshua Wadley Vigésimo Y décimo noveno Boasri Al Saudí Acaba la carrera Por delante De Luca Luneta Y fuera de carrera Rossi Yamanaka y Piqueras El mundial Exista Daniel Olgado Lidera A 7 puntos Tenemos Nada más y nada menos A David Alonso Iván Ortolá Tercero a 22 Colin Bayer A 24 Rueda a 25 Y fuera de la distancia De un gran premio Joey Kelso A 26 puntos Con Nepa 26 Furusato a 29 Ricardo Rossi a 32 Y Joel Esteban a 32 Ha ganado Daniel Olgado Tremenda victoria Y Así Ha corrido Pitito La mano Reventada El hombro Reventado Y es que hace Una semana y media Dos Se caía Pitito Y Vicente Pérez Le caía encima Le pasaba por encima Y con El cuerpo Totalmente Magullado Y reventado Y quemado Y quemado Por todas partes Vamos Hecho un cristo El bueno de Pitito Hoy ha acabado Décimo con la onda Así que Se merece un fuerte Delique gas a fondo Grande Pitito Los pilotos Hay que respetarlos Siempre Sean De MotoGP De Moto2 O de Moto3 Sean más buenos Más malos Siempre Lo dan todo Y son unos Héroes de la pista La verdad Fijaros Todos Reventado Espectacular El punto Honor de Pitito De acabar Décimo Hoy en Portimao En fin amigos Hasta aquí El videoanálisis De todo el gran Premio Tú decides De quién es la culpa De Banaya O de Márquez 83% Las votaciones En el chat Le echan la culpa A Banaya 83% Marc Pues Un poquito menos La verdad De un 17% En fin chavales Lo dicho Ponedme en el chat Y en los comentarios Quien creéis Que haya tenido la culpa Si Márquez O Banaya Para mí ha sido Un lance de carrera Y que el único Que lo podía evitar Era Peco Banaya Pero No ha sido así En fin Cosas que pasan Lances de carrera Y Sin más dilación Gente Ya podéis encender Tu Playstation Tu Xbox Y tu PC Que vamos a correr Carreras online Con suscriptores En Portimao Para acabar el directazo Como Dios manda Hágase a fuego Vente conmigo Conciente la Play Bueno chicos Con un fuerte Leak Que gas a fondo Y como siempre Con el máximo respeto Posible Sigamos debatiendo De quien tiene La culpa Si Marc O Peco Para mí ha sido Un lance de carrera Evitable Si No No hay Más Los dos Han querido Luchar Por la posición En la misma Trayectoria Uno ha dado gas El otro ha cerrado Y los dos al suelo Evitable por parte De Peco Si Inevitable por parte De Márquez Inevitable por parte De Márquez Márquez No 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 tiene espejos Retrovisores No puede mirar Para atrás Para saber Que el otro Le está haciendo Un lacito Y está dando gas Y metiéndole la moto Por dentro Pero bueno Vamos a unir El grupo de chat de voz Let's go ¿En qué sentido JorgeGamer99? Me haces esa pregunta Buenas chavales ¿Qué tal? No hay ningún Guil Buenas chavales ¿Qué tal? Hola ¿Te oyes? ¿Qué tal chavales? Bueno Rápido Sí o no Culpa de Peco O de Márquez Peco 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 Hoy va la cosa Con la Pero bueno Yo no tengo culpa De la chat de play Pues es lo que hay A ver si Mejora Bueno chavales Continuamos Peco Peco Obviamente JorgeGamer Tiene cosas muy buenas Y lo hace muy bien Pero cuando se pone a retransmitir Y a pegar gritos tan fuertes A mí la verdad es que me echa mucho para atrás Porque Como que intenta Tapar sus carencias De saber de MotoGP ¿No? Y lo tapa con pegando gritos Y dando emoción Excesivamente Entonces a mí Sinceramente Como Como presentador O narrador de carreras No es de mis favoritos Ni nunca lo ha sido La verdad Las cosas como son Y el comentarista nuevo Que hay ahora Le pasa todo lo contrario Parece que está En el sofá de su casa Tirado Sin emoción Ninguna No le pone emoción ¿Sabes? Ni Juan y Juanillo Creo que al final Ernest Rivera Era un buen comentarista Era Sabía Estar en esa Mitad Ni demasiado emocionante Ni poco ¿No? A veces sí que es verdad Que Ernest Rivera Ha pecado de Barrer mucho para casa Para los españoles Sobre todo con el tema De Van Márquez Y demás Pero bueno ¿Qué va a hacer? Es español Narra para España Y no va A narrar Para los italianos Ni para los japoneses Ni para los ingleses ¿No? Se depende de casa siempre Jorge Claro Cada televisión Tú te pones a escuchar A sus ingleses O a los italianos Y van a muerte con ellos Cada narrador Va a la casa Está claro Después de un largo fin de semana La carrera Por favor Una cosa Dime En la última carrera Que hemos jugado Han puesto en Moto3 Y a mí se me ha quedado Todo en Moto3 Sí A veces pasa Es un bug ¿Sobre qué fecha Se va a poder Reservar el MotoGP En Instant Gaming? Seguramente En abril Que ya queda un mes Pero ya no sé Si un mes entero Tres semanas Dos semanas antes Una semana antes Seguro que Antes de que Salga el juego Se van a abrir Las reservas En Instant Gaming Primero en la celda de descripción Para Reservar y comprar El MotoGP Así que En cuanto se pueda Yo lo diré aquí en el canal Y os diré Ahora Y ahora Ya podéis darle Al enlace Y ir directamente A reservar el juego Tanto para La Play 4 Como para La Play 5 Equipo 1 Equipo Series X Nintendo Switch Y PC Va a costar 37,99 euros La reserva Del MotoGP 24 Completo O sea que Muy bien ¿Subirá MotoGP 24 Al canal? Obviamente Dani Obviamente No es En fin Voy a finalizar La encuesta ¿Vale? Finalizo la encuesta 160 votos O sea hoy somos Muchos espectadores Los que han pasado por aquí 83% Gana Peco Tuvo la culpa 16% Márquez No tuvo la culpa Vale Ok Ha quedado bastante claro A todo el mundo Pues vamos allá Primera carrerita Para mí En todo el día Vamos a ver Que tal lo hacemos En mi carrera de calentamiento Se matan Se matan Una moto en medio La moto ha pasado por el medio De todo el mundo ¿Sabes? Y yo por fuera Toma Vaca muerte y coma Alguien se ha cargado Alguien se ha cargado Ibai Y la moto de Ibai Me la he comido yo Creo que me lo he cargado yo Estoy sobreviviendo aquí Como puedo Motazos por todos lados Pasa tu CLG Que seguramente Has calentado Y tiene mejor ritmo Que yo Y vamos Creo que Entraer a dos Juegos por lo menos Porque vosotros Llevaréis aquí Desde las 4 de la tarde Jugando Alguien El primero al suelo Esa curva no perdona Hay alguien Que tiene puesto Mi directo de fondo Y me oigo doble ¿Lo puede mutear? Gracias Por el apoyo Y por el like Que por cierto No se cuantos likes llevamos Pero vamos a darle a like Porque contra más likes Más carreras corremos Si no En 3 carreras Me voy para PC Llevaréis A fondo amigos Vamos allá Con Márquez Estoy segundo Hoy el chat de vos Va fatal La verdad Deberíamos de Reiniciar el chat Cuando acabe esta carrera Nos salimos todos Y creamos un chat De vos Nuevo ¿Vale? Y también Podrás crear Otras cosas Por favor Si Si Otras cosas Que hay algunos Que están metiendo Va a ser mi primera carrera Estoy de momento Hilando muy fino Vaya ritmazo que llevo He pasado de motazos A 2 segundos De la cabeza de carrera Prácticamente A ponerme primero Casi Lo tengo a medio segundito Uf Como entraba aquí Vamos Iker Un error Y al suelo Y me regala la victoria No me da presión No me da presión Que si no me caigo Daniel Paz 90 Se ha salido Hasta luego Es que esta hora Siendo domingo Y lluvia Está todo el mundo En casa Y el internet va fatal Porque está todo el mundo Petándonos Uf No me cae de milagro Uy El piano Casi me tira de nuevo Adentro Vuelta He ido Ahora No Me cae de milagro No No Está de calentamiento 37-6 Ni tan mal 36-7 Yo Buena esa Yo podía haber hecho 37 pelado Pero en el último sector Me he comido 3 o 4 pillanos Y está a punto de caer Pelado También En Pajel 36-7 Buena intenta Ahí por fuera Límite Uf Límite Bueno como no me yo termine ¿Quién que le está metiendo presión? Con caída Odio con caída Buena esa Buen ritmo Se nota la tarde de vicio Por timao Buen ritmo eh Ya ves Ah Me colé Joder Joder ¡Qué bonito! ¡Ahí la llevan! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Está bien! ¡Está bien! Bueno, amigos, Likgas a fondo Ha sido espectacular Vamos ahora A superar los 70 Likgas ¡Sí! Quedan 15 likes para los 70 Likgas a fondo Vamos a por ello Jorge, nos salimos y entramos, ¿no? Sí, voy a hacer un grupo de chat de voz nuevo, ¿vale? Lo hago yo A ver, abandonar el grupo 37.6 en la última vuelta Vale Ok Y ahora Voy a hacer el grupo Tiene que estar aquí Aquí Ahora No, pero unirse, ¿no? Quiero crear uno nuevo Es que si no se salen todos del grupo Están aquí estos dos Otra No se salen, tío En fin Me uno aquí Vale, vamos a unirlo aquí ahora A ver qué tal He dicho que se saliera todo el mundo en el grupo Pero ha habido dos o tres que se han quedado Ah, bueno Bueno, vamos a ver ahora si funciona Voy a crear sala nueva Cuando crees la sala Yo escucho ahora Yo escucho bien ahora, ¿eh? Jorge, crear sala privada mejor Hay alguien que todavía tiene el volumen por ahí alto Sí, el que tenga puesto el directo de fondo Lo que sea Que lo mutee, tío Que se escucha doble Gracias Vale, a ver ese Tiene pinta Vale Entra de milagro ¿Entra? Sí, entras Mira, no estoy dentro Jorge, buena lucha, ¿eh? Buena esa, buena esa Está guapas, ¿eh? Y eso que era la de calentamiento Ahí va, ahí con problemas Y Dupre también De chat de voz Y más Grau 69 también La peña robando el wifi Bueno, fuera bromas Vamos a darle al Ike Casa Fondo, amigos Y vámonos con la segunda carrera de hoy 54 Ike Casa Fondo De Fermín Aldeguer Los últimos dos se salen Sí El que quede penúltimo y último Se salen de la sala Y se unen los que han quedado fuera, ¿vale? Que hoy tenemos a 20 pilotos fuera esperándonos Mucha peña Sí Mucha peña Que, conte, que yo lo dije Y yo puedo ser el primero que me salga Porque ustedes saben que yo a veces Soy de los últimos que veo Pero hay que ser justo para todo el mundo Michael Crespo, tío Hemos dejado el tema hace un rato No sigas Ya sé que eres de Rossi Y de Vandalla A tope Pero Se ha sido lance de carrera Ninguno de los dos ha sido sancionado Los dos tienen cero puntos Ya está Déjalo, tío Se quedó ahí ya Pasa la página Pasa página, sí Vamos a dejar el tema Porque lo único que estáis haciendo es Pincharse uno al otro E insultarse en el chat Innecesariamente, tío Es tontería ¿Con qué goma ha sido antes, David? ¿Duro o medio? Eh... Sí, duro o medio Voy a probar esa combinación Que no la he probado En todo el fin de semana Probéis duro, blando Yo siempre he ido con medio o medio también Ahí el propio duro blando Y no me convenció Y madre mía La máquina lo recomienda El medio o medio Sí Siempre hay que hacerle caso La recomendación Casi al 100% En los neumáticos Y al 100% En los frenos Si recomienda tal freno Hay que ponerlo Y si recomienda tal neumático Casi, casi, casi Que también hay que ponerlo Sí, porque En medio aquí Delantero Como que no Sí, va bien Aguanta Lo que pasa es que La última vuelta Sí que es verdad Que se calienta un poco Pero mientras que no se ponga El rojo vivo Yo soy al final De la primera vuelta A mí se me pone En aranjita Amarillo Un poco más naranja De la cuenta En alguna frenada Se pone al rojo Pero después se enfria un poco Lo típico A mí todo el rojo Eso es lo que me pasó A mí con el medio Sí, a mí también Salgo de los últimos Let's go No me creo que me haya saltado A la salida No me ponen nada Pero me van a robar Sí, te van a robar Dentro de dos vueltas Te van a decir sanción Sí Me pasó antes Muy típico ¡POLO! Me dieron 3 segundos Es que estaba Tiene un adelantamiento Estaba tirando Un adelantamiento Y cuando tiran Un adelantamiento Me han empujado Hacia la banana Y vamos No nos hemos matado De mirar Yo sé cómo he entrado aquí Buenísimo ¡Bueno! ¡Se matan! ¡No veas! ¿Cómo han entrado Los dos chavales Del Lenovo A ver Uno a matar por dentro Y el otro a matar por fuera Aunque ahora ha sido La culpa desde dentro Se ha cruzado por el medio De la pinta Martinucci ha recibido Un botazo No pasa nada Ahora cuando se caiga Alguien va Hacemos este car Y ya está Sí Porque delante Ya está claro Que David y Iker Van a acabar Primero y segundo Yo como mucho Remonto y llego a Iker Y ya está No vamos a armar nada Sí Lo que va a pasar Es que voy a pasar Por meta En la segunda Y en la una Te vas a caer No, no Que me meten Los tres segundos Seguro Hago seis Y ahora Aquí Bueno, en la una Porque madre mía Aquí La que se va Se cae el cuarto Vale, esta vuelta Nada Después cuando pase Verás la sección Seis Ticar es la uno Uy Jajaja Guardate el invertido Derol ¿Tú qué opinas? ¿Más error de Peco O de Marquez? Quiero saber tu opinión Bueno Yo escribí Ya, pero no he podido leerlo Lo he podido leer todo Dime Ya que está Lo comentas y ya está Porque Mark Sí, es un block pass Él entró pasado El error de Mark Que yo entiendo Que hizo Mark Fue el haber cerrado El trayectoria En vez de seguir Un poquito más abierto Si a lo mejor Hubiese seguido más abierto Él no se hubiera caído Y hubiese seguido adelante Sí, ¿no? Ese yo entiendo Que fue el error de Mark Fue a ver por ejemplo Haber seguido Hacia adentro A lo mejor También él pudo haber Estaba evitando Trazadas sucias Porque yo no lo sé Porque yo no estoy En el circuito ¿Verdad? Ya Lo que estamos viendo A través del video Pero yo entiendo Que a lo mejor Si él hubiese No hubiese cerrado El asiento Como tal A lo mejor Hubiesen podido seguir Claro Y él hubiera seguido Adelante Mark debería haberse abierto Un poco Y Peco Ha sido el más culpable Pero Mark Que podría haberlo evitado Un poquito también Un poquito también Exacto Esa es la parte Donde yo creo Que él peco un poco Que si a lo mejor Hubiese levantado Un chin O no haber cerrado Tan rápido Seguir un poquito Más adelante A ver si En la otra curva Le iba a tocar Hacia el otro lado O contrario Un set y chavales Vale, sí Es verdad Lo han tirado Te me han tirado Y ahora me he caído yo Tres segundos de sanción Haber hecho la lolla Cuando creas eso Haz la lolla Sin que el juego Te lo indique Y te quitan la sanción A mí me pasa una vez Pero no No veas Del T-130 Mira, mira Vamos a repartir Aquí un poquito Ya verás que frenan No sé si vemos al team Vuelos y poda ese Mal diablo Mal diablo recto No podía esperar Por cierto Ha habido otra polémica En la Fórmula 1 Y es que han sancionado A Fernando Alonso Injustamente Habéis visto la sanción Que le han puesto A Fernando Alonso Yo no Eso no Porque no veo Fórmula Pues Fernando Alonso Estaba creo que O la han puesto Por la tontería Uy, pero Estaba sexto ¿Vale? Y Scott Russell ¿No? Me caigo ¡Uy, uy, uy, uy! Russell Estaba detrás Con el hombro en el suelo Y Al acercarse a Fernando Entró en aire sucio Y se accidentó Fernando Alonso Y se accidentó Russell ¡Uy, me ha hecho fuera! Te he hecho fuera, tío Por ponerse detrás de Fernando Alonso Ganabas tú Tenías los tres segundos Y sancionó a Fernando Alonso Con la cara, ¿sabes? Cuando el otro se cayó Y se mató solo, ¿sabes? Se cayó Se accidentó solo Se cayó del coche Pues casi Porque volcó Es verdad, es verdad Y se cagó de miedo Empezó a hablar por la radio Que ponga bandera roja Bandera roja Que estoy en el medio Que me va a lavar Me puso resplaz, resplaz, resplaz Sí, sí, cagado No veas Mientras la realización Un juego tercero al final 1'47 Gran tiempazo Mandado por Costa de Canes de Ciudad Yo 1'49 Jorge Sí, yo pienso que Debería haber venido Algún tipo de sanción O advertencia Pero, ¿qué? La primera carrera Yo no la había jugado Vale, vale Entra ahora, entra ahora El último y el penúltimo Que se salgan, por favor Jorge, hoy habrá que hacer Moto2, ¿no? Y Moto3 Venga, si queréis, sí Lo que pasa es que MotoGP Creo que es la que está más chula Sí, Moto2 rentaría Un Moto2 rentaría Un Moto2 rentaría, en verdad RL fue lo que tiene que salir Maldiablo, sal de luna Y no sé quién más era RL es el que le toca salir R11 R11 Yo me había salido, ¿eh? Supone que ahora entra Sergio Sergio Hay hueco No, no me hagas No, no Vamos a ser, tío ¿Te vas a quedar afuera? Por favor Madre mía Le dio a unirlo Y me unió a una sala randa A veces pasa, ¿eh? Se buguea Y te mandan a otra sala Está súper bugueado, ¿eh? Ya ha entrado Muy bugueado Pero es porque está jugando Todo el mundo Está todo petado Y el internet Y los servidores Se petan Y va mal Va todo Si es que hasta en el chat Hasta en el chat de voz Que somos nueve o diez Va mal Ahorita jugamos con una moto Con una moto La sala está llena de bebé Que se tienen que salir tres o cuatro Para que entren otros tres o cuatro Hoy no voy a jugar Sí, hombre Si te he invitado antes Lo pasa que no ha sentado Pero si le doy y me unes a la randa Pues no entiendo Bueno, a ver la siguiente, tío No, no Si es mi play A punto de llegar a 70 live ¡Vamos! ¡Sí! A por los 70 Elique Gas a punto Aquí jugando al juego Tienes que ir anticipado A lo que esté pasando En el video de YouTube En el directo Claro Tienes que anticipar 30 segundillos Si ves que se está acabando Está pendiente Para que vayas entrando Gracias, David Gervilla Bueno Vamos allá Vamos al lío Vamos a por los 70 likes Para seguir corriendo más carreras ¿Hay alguien de PC en el chat Que quiera correr carreras online en PC? Que lo diga ahora Para irme a PC ¿Es la siguiente o no? Pero Lo de que Alonso López Allá cayó yendo primero Sí Una peco friada Una peco friada Una Alonso López friada Pero fue por el que En plan Le empezó a rebotar la moto Y se ve un par al suelo Entró con exceso de velocidad A la curva Claro Entró largo Entró un pelín largo Lo suficiente Como para decir Si la paro Entró o no Al suelo Ahí tienes que levantarla La manera que te pase eso Tienes que la cuente Y levantarla Pero claro La Uno va Con La intención De entrar a la curva ¿Sabes? Qué guapo No he puesto el setup Voy sin setup Yo voy sin setup Yo voy sin setup también Sin setup Todo allá Sin setup challenge Sin setup challenge No Es el 2 bueno Para la semana que viene Uff Dios no me han tirado ni milagro No, no A mí me han echado para adentro Y te he dado a ti David Pero Toma Ahí, 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 ahí va 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 No pasa nada, no pasa nada Si es que si no era tú Era el de otro Y el otro Había tres que han entrado Recto Ojo Por el medio, por el medio No No Lo que ha pasado Dios, mi moto ha llegado al cielo Ojo por fuera Mi moto ha volado, eh Ahora hacemos un safety Corre Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Ahí, 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 ahí Ahí, 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 ahí Ahí, 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 ahí Carlos Martín Echa el directo Hacia atrás Y el primer Dos, tres minutos Del directo Ahí puedes ver Lo que ha pasado ¿Este quién es? ¿Por qué no frena? No he jugado Lo que ha pasado Alex, un saludo Tienes el El MotoGP23 Alex A ver si la gente va lenta Estoy último En la ruina Cuidado que viene el guiris A Prama Dale, dale, ya, dale Ya, dale, ya, dale Salía, salía Y yo casi he hecho fuera Ya te escondí Y en Antonio Toma, toma Triple kill Escúchame Y en Antonio Muy buen final de temporada Pero Ha vuelto a desaparecer Ya Porque iban bien con la GP22 Pero con la GP23 No dan pie con bola No es lo que hay Y sin embargo Llega Marquez Sin experiencia en Tukati Y le dan la cara a todos Ya ven Ya costa en su segunda guerra De la repobio Ya ven A ver, está frenada Puto piano La que va a liar Adiós Te fuiste Yo también Me dio a la grava casi Hacer un mini safety ahí Por favor No quería hacer para atrás Pero es que es lo mejor Que puedes hacer Porque vas a ver el vídeo ¿Te damos ya o qué? Después de esta curva Ahora aquí se lía Espérate Después de esta curva A ver si no es que mola ¿Ve? Martín Nuzzi ahí le andona Oye, se se ha embolado ahí ¿Y Andrés Ubi también? Sí, el Andrés Ubi así no sé quién es Pero no ven Como reparto Cuidado, cuidado, cuidado Me está empujando Buena esa, ZNF Pensaba que te caías Es que esa curva Me da muy bien Tía Toma Dios, casi te reviento No, no He soltado freno Porque digo Voy a pelear Si me ha cruzado Que no me he Alec Estrada Bienvenido al canal Gracias por su curva Tengo la campanita Un saludo El piano más afuera Demasiado afuera Era el piano El piano Casi me quedó Casi me quedó Casi te va a dar lo mismo Está de serie Sale La 1 La 1 Esqueleto córmico Sale Se me cerró Me hice un viñales Chicos Me hice un viñales No puede ser Cuidado, amor Cuidado, David Dos por uno Challenge Cuidado, voy por dentro De nuevo De nuevo Dos por uno Yo Bueno, bueno Si, si No me eches No me eches Agresión No he hecho nada No he hecho nada Agresión Si, si Dos long left No me he hecho nada Ay, uno se cae Que guapo Está por ti más Cuando te lo sabes Y peleas así Estamos uno encima del otro Ya Hasta luego Uy, la que he salvado Yo sé aquí el lacito Es petróleo No como el de pego Bien, claro He puesto el hole shot A los parques No llego ya Ojo Que te la lea el hole shot Uy, que te engancho Casi, casi Pero no Yo cierro aquí Ojo, te gano Y te paso Dios Se lo ha cargado Me va a tocar No, porque he hecho el gamba Lo que he hecho Ha sido plan Estrellarme contra vosotros Mi piloto Porque me habéis hecho sexy Si no, no ganaba Por eso Os he regalado La victoria final Hace legio Lo embarcó La grada Madre mía Michael Crespo Hablando del 2012 Stoner se cayó Porque su ambición Superó su talento Madre mía La gente tirando ya De la hemeroteca Porque no sabe No sabe Qué excusa poner ya Sí, sí El padre El padre ¡Hala! 34 milésimos Sí, que hemos entrado Los dos Volándonos, ¿no? En plan chocando ¡Pam! Sí Igual que lo todavía Venga Los dos o tres últimos Que se salgan Yo y Mark Ya yo me he salido Venga Los que están esperando Fuera que entren Si han entrado ya Los nuevos Perfecto Quedan cuatro likes Para los 70 70 y hacemos Vamos a compartir El directo Vamos y vamos Y compartan El directo ¡Va! ¡Sí! Y denle like Es gratis Igual que activar La campanita Y suscribirse También es gratis La sala se queda pillada Ya ha revivido Ha revivido Maldiablo se va Maldiablo, hasta luego Maldiablo se ha caído Ponte a Peco Yo cojo a Márquez Vale Y Martín Se LG ¿No? Yo me voy a poner Martín Y que era Bastienini Martín o Peco Se lleva este mundial Hombre Ahora mismo Martín Tiene la sartén Por el mango Si él Sigue siendo Rápido Y constante Y subando puntos Y no cayéndose Yo creo que Martín Ahora mismo Está Por así decirlo Desde el año pasado ya Con una ventaja Pues yo creo Yo creo Creo que ¿Cuántos puntos le saca Martín a Peco? Veintitantos Casi treinta ¿No? Porque le saca Dieciocho Diecinueve Al segundo Creo que a Peco Le saca veinticinco puntos O así Entonces Si Martín no falla Y siempre está Segundo Tercero Primero Cuarto Y siempre está ahí Yo solo digo Que el campeonato Lo gana Kakámi y Kakámi Kakámi Y gana el mundial Ya está Que raro Que me va bien Hoy Hay mucha gente Con problemas de internet No para el chat De petar Ya ve Ya ve Ya ve Ya ve Si está petando Y todo Esa notificación No la puedo evitar Que nos salga Que coñazo Me distrae Cuando corro Me distrae Y todo Todavía es temprano Pero ahora mismo Martín está Por así decirlo En esta primera parte Del mundial Está con una pequeña ventaja Está demostrando Ser muy rápido Luchar por las sprints Luchar por las poles Tener buen ritmo en carrera Bastante consolidado Si continúa eso Y se termina de consolidar Lo que viene haciendo Martín Pues claramente Martín Está en un poco Cuarto De ventaja Madre mía bro Con las putas notificaciones Oye Sanción No Penelar Penelar De una nota A veces me meten dos Y ahora me han metido una Si eso es porque Cuando está intolerante O estricto Las paneles españolas Madre mía bro Madre mía bro ¿Dónde va ese? Ojo Bueno 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 Dios acorre La que le han dado A ver Eso es pulling eh Acoso Y vos Martín Toma 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 Ahí se están dando San el carnet de ciudad Bueno bueno He perdió cuatro huesos aquí Hasta luego Dupré Cierro temprano Se fue la El piloto español Dos por uno Bueno se lea al fondo Mira ya estamos los cuatro Aquí delante Tranquilo que hago la lola Y hago sextingar Vale Y hacemos las dos Últimas vueltas a tope Uh que bien ahora Está curvo Pedro está aprendiendo Mucho y muy rápido Probablemente alguna carrera Gane este año Y probablemente Pedro luche por estar En el top 5 del mundial ¿Eh? Más seriosa Porque ya está Quinto del mundial ¿No puede? Y probablemente Pedra Costa El año que viene Si KTM Da un paso adelante Pedra Costa Luche el mundial El año que viene Hago la lola Yo también Vaya carrera Que no tenga Que no tenga Sí Mira dame salida Vamos a procurar Uy ¿Pero qué te faltaba? ¡Adiós! ¡Ya vale vamos! No, no Tolerante Porque me ha saltado el aviso Ah vale Hostia Vamos a la siguiente No pasa nada Ojo Mira como corre el ZS ¿No? Ya ves Lo alargo Buenísimo Un poco lungo Es un marque 2.0 Se me ha ido la moto Buena esa Buena esa Hoy ha salido bien Pedro No ha perdido posiciones Ha mantenido Ahí De hecho Se ha tocado con marque La primera curva Eh Ha habido un poco de roce Y cuando sacó La Bastianini Y Peco Se ha comido a Bastianini Ha frenado a Peco Y Márquez Se ha comido a Peco Ahí No voy a ver Oye bro Los carteles ahí En la curva Se cayó La esquivo Tío Que esquivo No pasa nada Hago el online Tengo un gato Uy perdón Ibai Yo voy a ir haciendo Seguirá Para que la gente Vaya frenando No no Hazlo aquí La Lola Hazme caso Bueno Ya estamos aquí El grupo Llegame con serio Paro 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 Pará 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 Ay te comí Venga Invertida Si es que Nada más que estamos Cuatro Y hay doce Torque llega Se come una moto Ibai tío ¿Por qué no frenas? Que eres tonto Otra vez Otra vez 3, 2, 1 Haga hacia el juego Madre Se le fue Madre mía Yo me voy por fuera Madre mía Madre mía Uh la cae la moto En la cabeza No veo Justo cartel Madre mía Marque Peco Verás tú Lo que te voy a dar ahora Ahora nos caemos Los doquis Esa abril ya no pega No Esa abril ya afuera Madre Dios Me he hecho Fuera Buenísima Me he hecho un marque Pero bien hecho Esa abril ya no pega A lo marque Martín De ayer Igual Por aquí No La salva No se cae Casi la salva Mi pantalla casi la salva De hecho He mirado para atrás He dado la curva de antena Mirando para atrás Casi casi Venga espera un poco Vamos a juntarnos los tres Los tres Hada con el alerón En el sur He levantado En el pial Sí, sí Pero después Ha rebotado mal Venga le doy ya ¿Eh? Vale Es verdad que la última vuelta Hay que iros a dar un golpesito de gas A ver si La moto salía Bacito Doble Mierda el piano No, me tira la moto Como hoy Puto piano Tío Lo siento Javi Paro Para dentro Somos quitos 70 likes Vámonos con moto 2 Si llegamos a 80 Corremos moto 3 80 likes Y corremos moto 3 ¿Y qué nos fueron los últimos dos? Los últimos dos Han sido Andresuby Y Dupré Pero bueno Vamos a crear moto 3 Si os va mal Lo del chat Salid y entrad del grupo Todos Y ya está A ver Prueben Salid a moto 2 Creando 3, 2, 1 Gracias fuego Cargando Pues vamos allá amigos Quedan 9 likes Para llegar a 80 ¡Sí! ¡Vamos a por ello! ¡Vamos a por ello! Sala creada Moto 2 Vámonos con Mar Márquez En moto 2 Vamos Fermín Yo me voy con Aloncito López Alonso Caída López Alonso Beso el suelo López No me lo recuerde No me lo recuerde Pero me pongo que mala hostia Madre mía Pero bueno Yo pensaba que ganaba O Canet o Manugás Que estaban ahí detrás Conservando gomas Muy bien Pero al final Canet Le aguantó mejor el neumático Y Manugás sufrió La última vuelta de gomas Casi sale por Heysa y todo Es que yo desde que empezó la carrera Tenía la sensación de que Alonso iba muy al límite Y al final Tienía la sensación de que estaba tirando más de la cuenta también Pero bueno Todo lo ha pasado Yo es que Cuando vi que adelantó Fermín Yo digo Sí hermano Aquí 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 Y cuando vi que Empezaba a ir Pero es que Entraba la curva como Muy rápido Y se iba un poquito largo Y yo digo Bueno A lo mejor será su traza Y cuando escucho Cuando escucho El sonido de la calle Digo Alonso Y el Alonso Dale listo chavales Vámonos Estaba forzando mucho Faltaba yo Mucha bosque oscuro Veo por ahí Mucha espitaza Bosque oscuro Una carrera con Pedra Costa Pero si no está Pedra Ok David Vázquez Lo intentaré El año pasado Se hizo con Pitito Y Con Manu Habéis visto Cómo ha corrido Pitito Todo Trozado Sí Yo he visto la foto Y me he quedado Sorprendidísimo Hermano Pero parecía Goku Cuando termina una pelea Y está todo reventado Y Igual Tío Y el mono Uno veas Como si le ha reventado La parte del hombro El hombro Reventado Como si fuera El traje de Goku El mono El chino Y no Jorge No sé si lo has visto Que al salir de comisario Más o más que se tocaba El hombro izquierdo Sí, sí Ha ido el centro médico A revisar el hombro Y todo De agarre Durante el fin de semana Para evitar Así que No ha sido un accidente Así Vamos que Yo he puesto Medio duro Igual Sí, medio duro También Yo he puesto Blando a blando ¿Dónde voy yo, hermano? Salgo La computadora Recomienda Medio duro H M Delantero Duro Tercero Let's go Ibai Tercero Primera fila Tío, no paran de dar errores Ibai Sergio Maldiablo No se puede quitar Ocupa medio pantallas Du pre Todos con problemas De internet Cuando salen dos carteles seguidos Se pone ahí uno más para el otro Y no viene Sí, no se ve nada Sí, hermano Ya en serio Para ya se abandonan a Junilce Aldeguer ha hecho un carrerón La verdad que tenía mejor ritmo Iba a ganar la carrera Pero como la que le ha doblado la penalti Pues al final Se ha quedado al borde del podio Pero vamos Pero yo creo que ha sido El coraje que ha sacado Al decir Dolo las potomas Kiko Pero aún así Tenía algo más Aldeguer hoy Estaba para ganar Aldeguer hoy Estaba para ganar Claramente De hecho yo creo que ha sido El más rápido de toda la carrera Kiko Sí, sí, ha sido más rápido Pero Ibai Me dice dónde ha sacado Esa salida Tu cura Arreón de Aldeguer Vale Pues la primera cura Me voy largo Porque Todo el mundo largo Uy, lo salvaba El karma Un Ibai primero Buena es a CLG ¿Se cae Ibai solo? ¿Salta ahí? ¿Qué pasa? La gente Ibai va primero Y se cae solo Yo iba segundo Y me tira a CLG Pero bueno Cosas que pasan Yo que he visto Que también Tengo que ir a por el cerio Y voy a alentar Por el interior Pues ahora tú Marugás Alonso López Adelantas por aquí Y yo te daré un salido De culo Martín, Moreno y Dupré Problemas de conexión Siempre son los mismos Sergio, Ibai, Martín Y Dupré David Llegar Coco Ahí yo Me cuesta acelerar Ya estoy cuarto Hacerme un mini safety Que me va a tirar A CLG antes Uy, pues el caballazo Me he caído Me ha botado en medio ¿Se la come alguien? Cuidado Uy, que te da Nadie te ha ido Dejo paso Se cae Demasiada Ahí en esa curva Es muy difícil Adelantar Hay que tenerlo Muy ganado Y muy colado Antes Ya preordené El MotoGP24 Vamos A tope Primero enlace En la descripción MotoGP24 Por 37 euros En el MotoGP24 No hay mucha novedad ¿No? A ver que cuesta El Lentito Los Jardines Los Jardines Intercambian Y los Marshall Penalizaciones A la AIA Y a todo el mundo Ahí Y las Y Y las deslizaderas De los codos Se puede personalizar También No solo las rodillas Eso, yo Eh Que te da igual Si tu amigo De café Yo digo Como reparto Uy Eh Bueno Nos vamos a volar Vamos a casita A casita A casa A todo el mundo Yo le he salvado La caída Yo no Yo me he quedado solo A mi no me ha dado Alguien ahí Por fuera De mirar Vamos He ganado Tío He perdido 3 segundos En esa excursión Increíble Le doy Ahí se Ahí se Espérate A ver A ver Contando Ahora 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 Espera Mierda Me cuelo Cuidado Soy Márquez Me han enganchado Me han enganchado Se 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 han enganchado En la puzalana Se han enganchado Te he puesto el audio Se han enganchado Oye Dios Como entramos Aquí le he matado Se he tenido que dejar pasar Dios Dios Así me he caído Mierda Joder Con los caballafos Que tengo 500 caballos En la moto Me comieron Me la comieron Dale 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 Ya estamos Todos Dale Dios Que motazo Digo Me voy con Jorge Que te tiro No Se cae adelante Se la come Digo Casi la salvo Se cae de cabeza Se esticar Se esticar Por favor Dios Me la comió Entera Y me la has quitado Menos mal Se cayó Alguien Se cayó Alguien Ahí Joder Joder Manny Como se ha caído Ibai Ahí Un tal David Le echo De fiesta Ase esticar Aguanta Aguanta Ase esticar En la recta No sé Yo Eh Joder 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 Venga Dale Ya Dale Ya Dale Ya Joder 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 Frenar Gente Me revientan Me revientan Uy Lalo Solope Dios Se mete por ahí A mi me han metido en la banana Yo veo 5 en paralelo Imagínate Joder Aprovecha 5 veo bien paralelo Me caí solo Yo he pasado del segundo Tercero A octavo De la que he mandado A ver Dios Córtame un poco Seist 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 Espérame Cor Y mira el grupo ese ¡Vamos! De octavo A tercero Tío Bueno Paralelo con el cuarto La cita A mi me han robado Yo hago seis Tee Nadie frena ¿Qué cosa hace esta Guero Uy A punto de caerme Jorge ¿Quién dices que ganas? ¿Manu Gas? Bueno Solo Al piano La que me ha liado Ninguno No No Yo piso al piano Como si estuviera Grindando En un bordillo ¿Sabes? En una pared Yo me he vuelto a caer Dos veces Aparezco aquí Yo salio Moto 2 Lo de frenar ¿Verdad? ¿Ese quién es? Era Ibai ¿Qué hacer es que dale? Bueno Lo doy al suelo No me he podido meter por el interior Porque estaba Ibai Nada Nada Ojo Cuarto Va a terminar Increíble Bueno Los grupos que vienen ahí Vamos a ver un poco Qué pasa Siu Victoria Mira ese quién es La moto Bueno Se cae en la recta Los dos primeros Bueno 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 Creo esa la de moto 3 Y si llegamos a 80 likes Corremos otra más Si no la de moto 3 Será la última de hoy ¿Vale? Cerra puerta Buena Victoria Gracias Vámonos con moto 3 Creando Cargando Moto 3 74 Lique Casafondo De Dajiro Kato Vamos Si Vamos chavales Última carrera del directo Lo que pasa es que Rubén se la ha bugueado Y va con la moto GP Jorge mira Rubén Va con la moto GP Se la ha bugueado Si Va con la moto GP No va reventado otra vez Si o que Rubén salí Entra de la sala Cabrón No Lo que se cambia en la moto Es que lo hace queriendo Como lo hace Ahora Pues no Se la ha bugueado Y si no toca nada Se la ha Tenía la moto GP Y por eso se la ha quedado Vale, vale, vale Mira ya la ha cambiado Gracias Rubén Te queremos Menos mal De nada, de nada A ver a quien me pongo La rueda Bueno allá vamos Señoras y señores Ya sabéis como siempre Podéis suscribiros Activa la campanita Que me dice el vuelo David Vázquez Hice una serie De Pedra Costa Pedra Costa 2024 La podéis ver en mi canal David Vázquez Suscríbete Yeah Suscríbete Y dale a la campanita Venga Que falta por darle listo Demasiado Me desea a Leopard Veo yo aquí En cambio Yo Yo llevo a Davi Alonso A mi Y Dimitro Asia Me encanta Leopard Voy a montar Un solo Es que la regalan En el McDonald's El juguete Me pille la Vision El juguetico Vuelta Javi Paro Ok Dupré Un saludo También regalan las KTM Las KTM También las regalan Todo me va a dos por hora No me dejan irme a la sala No escucha a nadie Eso es problemas de internet Tío Reinicia el router Con todo apagado Y reinicia todo Es que como hay fuerte lluvia Pues yo que se hermano No lo que hay es que todo el mundo está en su casa Todo el mundo está en su casa ahora Porque mañana hay que empezar el trabajo y demás Y esta es la hora donde más saturación de internet hay A ver si más grau le da listo Que es para hoy Yo subí a mil megas ahora Vamos Escúchame Este fin de Bueno este Bueno si el fin de que viene Da una Temporada aquí Que no vea Si Dice que va a haber inundaciones Pero no hay carreras Ya En fin amigos Vamos a ver Que pasa Con las modo 3 Última carrera de directito A mi me pareció Increíble Como cuando En plan Binder Como que la curva 1 Se tocó con Miller ¿Vale? Y se fue Sabuel que está en otro país Pues no carga Y saca esto pillado Y coge Y dice Y dice Porque Lorenzo O el otro dice Se ha ido largo Ah no tengo que estar Me cago Me cago Me cago Se me ha topado Medio medio gente Vale creo que si me da tiempo Ojo de porque modo 3 Es la de esto más igualad Modo 3 Deliraristo por favor Que me estoy meando Espero que modo 3 no haya setup Porque si no Me queda poco A ver Configurando el setup Y haciendo el chasis de la moto Está haciendo un álbum Vale ya Lo de que álbum Haya roto el coche Y le haya invito al coche A piazzi Para que corra álbum Claro tío Alcarremia Alcarremia ¿Qué pasa? ¿No había más chasis o qué? No, no Dicen que no Por la cara Se supone que todos los pilotos de Fórmula 1 Tienen que tener repuesto Para hacer un segundo coche Desde Florida You say Cristo delgado Un saludito a Cristo A ver si Samuel le da listo Que es para hoy Samuel no le da nada listo No carga No le da listo Nos hemos comido 3 minutos Aquí ¿Dónde estoy yo? Entre una cosa y otra Pero ¿Quién me ha copiado a David Alonso ahora? ¿Quién me ha copiado? Bueno, en Marquez ahí En la Leopard Y yo en la Vision Track Marquez en Vision Track Vámonos con los 800 caballos de potencia En una moto tres Y en diez al gran premio Por el medio Pero ¿Quién me ha dado? ¡Qué volado bro! ¿Qué adelantamiento acabo de hacer ahí? Bueno, bueno Primero Pues so Ya no primero Casi me caigo Me ha cortado ahí la moto Pues ya no primero Bueno, no gira eso Madre mía No tengo más referencia penada Me hace el caballito Bueno, me hace el caballito Ahora me corta Yo metido quinta ahí Yo igual Y aquí donde tiene que hacer el caballito No hace tanto Se nota que el que está acostumbrado a jugar con esas motos Tampoco me creas Tampoco me creas Yo la moto tres Como que no Guay, que caballito Me caigo de espalda Con la cara Con la cara, tío Toco un poco el freno trasero y me voy al suelo En tercera, ¿sabes? Toma que no sé, tío Que tenga que hacer a Lola que la haga Pero no, Jona No se puede pasarte Vamos, chavales A punto de llegar a 90 likes 90 likes a fondo Y corremos una más de MotoGP Vale, estoy llegando Uy, 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 uy ¡Eh, eh! ¡Que me tiran! ¡Eh! ¿Qué está pasando? ¿Qué está haciendo ahí delante? ¡Ay, que te freno en la cara! ¡Ay, que no! ¡Ay, que no! De ahí pelear, sí Vale, perfecto ¿Llegas ya todavía o no? Sí, sí ¡Block Pass! Vale, me llama Grau ¡No ha hecho el caballito, loco! Tiene ganas de repartir ¡No, Block Pass! ¡Eh, eh, eh, eh! Mira, ya estoy aquí ¡Ya me hago un fermín! ¡Que vuelvo! ¡Por fuera! ¿Cómo va a ser, Lino? ¿Al suelo? ¿Pues va a ser que por dentro? ¡No, no! ¡El botazo que me ha dado! ¡Has colocado el héroe! No me he ido al suelo ni mirarme Yo no sé Pero estoy aquí enganchado de esta forma ¡Eh, eh, eh! ¡Madre! ¡He hecho un comeback! ¡Pero y ese adelantamiento! ¡Pues mira este, mira este! ¡Toma! ¡No! ¡Bullying a ruedas! ¡Pobre David! ¡Mira este! ¡Mira este! ¡Dios! ¡Ha tomado por culo! ¡Habatado! Estábamos los dos luchando Uno contra el otro Uno contra el otro En la bajada He hecho el cabellito Y la moto se había tomado por culo ¡Eh! ¡Venga, venga! Un último safety Para la última vuelta ¡Eh! ¡David, David! ¡Que viene! ¡Que viene! Cuidado que viene Ibai ¡Ibai! ¡Ibai repartiendo! ¡Totos el safety! ¡Holo! ¡Adiós! Repartió pan ¡Que me caigo! ¡Mira, vi ese caballito! ¡Vamos, espera! ¡Aderón, ¿no? Está ahí detrás ¡Corta, corta, corta! Sí, que ando ahí Y lento Ibai frena ¡Al corte! Dios, que... ¡Oh, se le atleta por uno! ¡Venga! ¡Ay, me caigo! Que sigue por ahí Ibai frena un poquito ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ibai, el vuelta rápido! 2-0-2 No, pero... Verás como lo pillo Lo vamos a coger en dos curvas No ve que el paquete de Amazon Está cargado Va muy lento Sí Hoy soy Márquez con Oliveira Tía, pues ha resfaneado ya Y casi te adelanta Está ahí en el grupo, eh Míralo ¡Tira, tira, tira, tira! ¿Cómo he hecho eso? Ha hackeado el juego Bueno, bueno, tren paralelo ¡Eh, eh, eh! Al CF No, no No, me tiraron Ibai Ibai ha tirado a Sergio y a ti, creo Seis, 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 final Venga, Seis, final es aquí, en la lenta ¡Pero bueno! Hay que vengarse, Ibai Y esa de adelantamiento Pero tú lo sacaste ¡Bueno! ¡Joder, tío! ¡Petirá a Ibai! Le doy a Ibai Y pica a Ibai Y él no, tío ¡Eh, eh! ¿Qué está tirando, eh? Tira a Ibai, corre Ibai, 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 Ibai Depende de Iker, salvar el día Que me involo contra ti, eh, Ibai Ibai, el delincuente Iker, invórate Ibai, pero si era un paquete, hermano Ojo que llega Ibai gana, eh Gana la última carrera, Ibai No, 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 60, 60 60, 60 60, 60 ¿Qué gana Ibai? Sergio, gana tú, gana tú Le cierro Digo Bueno, tercero Estaba mirando para atrás cuando miraba para adelante De repente Una triquiñuela ahí Y he dicho What? Jorge ganaba yo, eh Los he dejado Porque me ha dado pena Bueno, chavales Yo me tengo que ir ya Gracias a todos por el apoyo Mañana le damos más y mejor, ¿vale? Venga Vale Hay Semana Santa, ¿no? Estaréis la semana entera sin hacer nada, ¿no? Sí, sí, sí Pues habrá que hacer carritas y campeonatos online, ¿no? Sí Venga, va También, también No, el raid, no El raid, no El raid, no Que estamos fríos Estamos fríos, ¿has dicho? Claro, yo llevo un día Por lo menos un mes Por el juega Por el juega Simón, Marquez, Opeco, Vanaya O simplemente un lance de carrera Sin más dilación Ya sabéis, como siempre Suscríbete, activa la campanita Como hizo mi Valentino Rossi Para no perder absolutamente nada Tanto real como virtual Aquí en el canal de las motos Y pasaros por la descripción Que tenéis todas mis redes sociales Twitter, Instagram, Facebook y todo En las historias de mi Instagram Podéis ver todos los vídeos De MotoGP, de Superbikes Y de todo lo que ha pasado Este fin de semana Si no nos vemos Nos imaginamos Hasta mañana Chao a todos Suscríbete Y dale like a fondo Que es gratis